Bueno amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y madre mía, tiene el sonido de ser de esa publicidad. Hoy desperté y veo un montón de cosas. Agarro y digo, oh, ya está un nuevo evento en Dragon City, no lo conozco, pero bueno, vamos a darle allá. Después está la carrera del Monster Legend, después veo en Fury, ya pusieron las cosas nuevas de las minas, del carro, de todo. Y yo digo, ¿qué rayos está pasando? ¿Por qué todo me tiene que agarrar así? Después digo, calma, tranquilo, todo relajado, tranquilo, ve paso por paso, ve uno por uno. Bueno, primero, pack compo personalizado, elige los artículos que te gusten para crear tu paquete personalizado. Como verán, es el dragón medusa, dragón chersi y dragón mamposteria. También podemos ponerlo lo que es el dragón acción de gracias, podemos poner a lo que es el dragón rojo intenso, está por cruce, no lo necesitan. Y también podemos tener al dragón arena, todo podemos comprarlo por 250 gemas, nada rentable, mejor abrenlo para un heroico. Mejora de la torre enidad está en oferta, así que aprovechenlo, también tenemos estas cosas, esto de aquí y todo esto. Muy bien, vamos a lo que nos interesa. Uy, estás hablando muy rápido. Tenemos, obtén movimientos. Reclama tu movimiento de puzle, de puzle, puzle, gratis aquí, un reclamamiento. Ahora, si recaudas oro, 500 de oro, te darán 5, así que vamos a poner 500 de oro, vamos a recaudar así. Digo, 50 mil de oro, yo 500 de oro, no, 500 de oro lo haces en un toque, ahí está. Recaudar comida, recaudar 7 mil de comida y obtendrás un pequeño movimiento. Y no, no tenemos, y no tenemos... ¡Ay, cierto! Se me olvidó, no tengo yo entonces... Ah, ok, ok. Bueno, vamos allá, vamos a continuar, vamos a continuar viendo lo de los movimientos. Más movimientos vamos a tener aquí, podemos comprarlo también, ya saben, lo típico. A ver, déjenme ver, déjenme ver rápido, déjenme analizar esto rápido. Mueve las frutas para cambiar 3 o 2 más, mismo del color, colócala en cuenta movimientos de puzle. Ok, recolecta las frutas adecuadas para conseguir las recompensas, puedes conseguir dragones, orbes, comida y mucho más. Y bien, ok. Se escucha sirenas. ¡Wow! Cambia 4 o más frutas para crear potenciadores, luego de cambio a las potenciadores para usarlas, intenta cambiar 2 potenciadores para conseguir poder adicional. ¡Dale, dale, ya entendí, ya entendí! Consigue movimientos al completar misiones, también puedes obtener en la tienda. Bueno. Vamos a ver. Ya saben, esto es un típico, tengo 55, así que vamos a hacerlo. Primero, ver próximas recompensas. Las próximas recompensas. Aquí están las recompensas, como se darán cuenta. La primera recompensa es si conseguimos esas fruticas. Fruticas, yo digo fruticas, después una gema, una gema, un dragón. Ok. Ahí está, un dragón tor, también podríamos conseguir. Dragón carreta, orbes, gemas y demás cosas. Bueno. El premio principal es este. Este es en cuestión de recoger oro y necesitamos cosas, cosas moradas. En el otro necesitamos sombreros y en el otro necesitamos. A ver, ¿qué es lo que más me interesa? ¿Qué es lo que más me interesa? Ese dragoncito, ¿qué es? Es dragón, arboleda. Dale, que es nuevo, es nuevo. En fin, yo creo que vamos por esto, vamos por lo que es esto, lista de las recompensas. Así que vamos a juntar, pues, estas cosillas. Vamos a ver, vamos a ver si las podemos mover. Ahí está, y juntamos, ok. Ok, lo siguiente es, obviamente ese fue el movimiento, vamos a hacer esto de por acá. Ok, muy bueno, muy, muy bueno. Después hacemos esto, miren, vamos a hacer esto. Perfecto, ahí está, va a romper el otro, perfecto. Bueno, ya voy entendiendo, esto es un candy crush, ya saben, ya saben. Así que vamos a hacer esto también, este movimiento va a romper ahí y no rompió. Yo creo que le voy a pedir un consejo a alguien que haya jugado mucho esto, este candy crush. Y yo creo que ya tengo la persona indicada para esto. Es, vamos a ver, yo creo que si ya la tengo la persona indicada para preguntarle de esto. O más o menos, yo sí, yo sí quien. Ya tengo en mi mente alguien, ya tengo en mi mente alguien que realmente ha jugado mucho esto. Así que a ver, esto qué, esto me dice que lo mueva, pero no hace nada, no hace nada. Demonios. Ya vi. Vamos a hacer esto por acá. Estoy haciendo los movimientos nada más porque hacerlos ahorita. Después, miren, vamos a hacer esto. Ahí está, esa columna, más cosas nos dan. Y bueno, las recompensas, son soles, ¿verdad? Son soles y sí, ya me equivoqué. Son soles y también esas cositas que no sé, que necesito, a ver. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? No lo entiendo. Ah, nivel 1. El evento termina este día, es nivel 1. Ya voy entendiendo un poco más. Ahora sí estoy muy confundido. Estoy muy confundido. Vamos a hacer esto por acá. Por ahí hay otras formas de hacerlos. Hay otras formas de hacerlos. Sé que la estoy cagando ahorita. La estáis. Pero más o menos. Es que la primera vez que juego esto, se dice, bueno, se sabrán que en el anterior yo no lo pude jugar. Recompensas, ahí ya reclamamos. Ok, la primera recompensa de abajita ya la pudimos reclamar. En el otro yo no pude participar porque básicamente, como lo digo, como lo digo. Ahí está, el siguiente premio para recompensar. Ahí está, perfecto, perfecto. Tienes obras de dragón hawaiano. Muy bien. En el siguiente no lo, bueno, en el anterior yo no lo pude jugar porque básicamente yo no estaba conectado. Así que por eso. Bien, por ahí ya empiezo a ver unas cosillas que me podrían servir. No, eso no, eso no lo voy a mover. Bueno, sí, esto lo podría mover. Ahí está, bien. Vamos a mover este de acá. Perfecto. A ver, a ver si no la cago. Ahí está. Bien, 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 bien. Con calma, con calma. Ahí está. Es que esto es un puzzle, o sea, es un puzzle. Ahí está, muy bien. Perfecto. Madre mía, wow. Bien, ahora lo siguiente. Vamos a hacer esto también para que rompa esa línea. Y ahí arriba, vean hasta allá arriba. Madre mía. Ok, 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 ok. Esto está graciosito. Está chistoso. Muy bien, ahí está. Vamos a poner esto por acá. A romper todo. Vamos a poner esto para que rompa los moraditos. Has obtenido al dragón, sheriff. Perfecto, perfecto. Sí, los morados. Quiero romper los morados. Ahí están. Para ponerlos por allá. Muy bien. Aquí ya veo una perspectiva bastante, bastante amplia. Sería esto. Después hacemos esto. Ahí va. Esto. Ahí está. Recogemos el oro. Recogemos todo esto. Todo lo que nos están dando. Muy bien. Muy bien. Perfecto, perfecto. Madre mía. Madre mía. Candy Crush, ¿dónde eres tú? Ahí está. Vamos a poner esto. Vamos a mover esto por aquí. Sí, sí, necesito. Necesito la ayuda de alguien. O sea, yo la estoy regando. Estoy gastando muchos movimientos, pero bueno. Aquí las risas, ¿no? Las risas vienen, las risas vienen y las risas van. Ok. Vamos a poner esto por acá. Ahí está. Ok, ok. Perfecto, perfecto. Veinte toquecitos. Ahí está. Bueno, vamos a mover esto por aquí. Sí, ya está. Ahí está. Para que destruya esa línea. Perfecto. Perfecto. Madre mía. Necesito más movimientos. Después veo esto de las misiones. Vean. Obtener movimientos. Cinco. Alimentar dragones. Alimenta a tus dragones. Ah, alimenta a tus dragones. Ok. Recauda comida. Ok, ok. Recauda comida. Eclosionar dragones con tierra y mar. Eclosionar dragones con tierra y mar. Ok, ok. Dale, dale, dale. Ok. Incluso que tenga fuego y eléctrico. Madre mía. Fuego y eléctrico. Fuego y eléctrico. A ver. Ay, mi torre está atascada. Ah, y esto lo voy a hacer en la otra cuenta también. En la grande lo voy a hacer, sin duda. Para que sea así más fácil. Porque ahí sí esa cuenta. Esta se le va a hacer facilitar. En cuestión de hacer varias cosas. Ahorita les voy a publicar. Bueno, ahorita que termine esto. Les voy a mostrar lo que son las misiones de cada... Bueno, de cada... Ahora sí, de esto. De cada nivel. Para que ustedes lo vayan viendo. Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ahorita les explico. No lo había entendido. No lo había entendido tampoco. Por eso no les había mostrado a la otra tabla. Pero ahorita se lo muestro. Obviamente todos los créditos, ya saben. En las publicaciones. Ahí siempre las dejo. Siempre dejo lo que son los créditos. A ver si podemos pasar esto. Ahí está. Ok. Ok, 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 ok. Aquí. Vamos a poner esto por aquí. Ajá. Ahí está. Vamos, dale, dale. Uy, es que... Es que yo no he hecho esto. Yo no he hecho estos puzles. Yo no los hago. Por eso no sé. Pero bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Mi máximo esfuerzo. A ver qué sale. Ahí está. Bueno. Recompensas. Ahí está. Perfecto, perfecto. Y lo más sensato ahorita sería... Ahí está. El cactus. Para deshacer el cactus. Creo que son cactus, ¿no? Ahí estamos. Vamos a abrir el siguiente cofresazo. Solamente nos quedan pocos movimientos. Ahí está. Dragón, muñeco de nieve. Perfecto. Estamos recibiendo bastantes recompensas. Y yo vi que a muchos no les gustaba este. Y dije, pero madre mía, ahora que lo estoy viendo es súper fácil. Nuevo puzle. Y ya, ya subió. Pero ahora ya, tal vez ya se complica. Ya se va a complicar. Nuevo puzle. Ahí está. Muy bien. Ah, creo que conforme vas subiendo de nivel, vas desbloqueando el puzle. Ok, 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 ok. Vamos con todo. Con todo. Ahí está. Y por último, por último, por último. Aquí está. Este es mi último movimiento. Mi último movimiento. Ahí está. Bien. Dragón, las próximas recompensas. ¿Qué ya obtuve? ¿Qué ya obtuve? Bueno, esto es lo que parece que nos están dando aquí. Ya obtuvimos esto. Y lo siguiente se va acumulando. ¿Qué dice? ¿Esto es lo que falta? ¿O lo que necesitas? ¿Cofre de fichas? No sé muy bien, pero ahí está. Necesito más movimientos. ¿Cómo consigo más movimientos? Comprándolo. De hecho, a ver, vamos a ver si sale rentable. Solamente por hacer una... Hacemos 50 movimientos. Y 100 pesazos. Bueno, hasta eso yo creo que saldría rentable si hubiera cosas heroicas. Pero... Ah, bueno. En fin. En fin. También tenemos por acá lo que han puesto. Este dragoncito. Que no me gusta mucho. Ya que no estoy poniendo gemas aquí. Que te toque gemas. Porque básicamente me estás quitando dos gemas al día. Social troll. Y eso no me agrada. No me agrada. No me agrada. Social troll. ¿Sabes? ¿Sabes que yo necesito gemas del cine? Es donde yo consigo mis gemas. ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué me quieres molestar? La idea me parece bastante curiosa. Bastante interesante. Lo voy a conseguir. De hecho, tengo que alimentar dragones. A ver, vamos a alimentar una vez dragoncitos. Una vez. A ver. Vamos a buscar dragoncitos gordos. Digo, dragoncitos flacos. Flacos. Vamos a alimentar. A ver tú. Tú pequeño dragón hermoso. Que de hermoso no tienes nada. Te llevará hasta el nivel... Ahí está. El nivel 12. Ahí está. ¿Para qué el nivel 15? No, no necesitas nivel 15. A ver. Vamos a... Ah, necesito alimentarlo. 25 mil. Bien, perfecto. Creo que sí necesitas nivel 15. No, ahí está. ¿Sabes qué? Ahí está. Nivel 15. ¿Para qué no digas? Para qué no digas. Ahí está. Ya te alimenta el nivel 15. Sé feliz. Aquí ya se darán cuenta. Vamos a reclamar esto. Gana batallas en las arenas. Madre mía. Eso sí me va a costar uno y parte del otro. Ay, en fin. Ahí está. Siguiente recompensa. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner por aquí. Así que ahorita les voy a mostrar las misiones. Para que se vayan preparando ustedes. En esta silla. En esta de... En este pequeño puzzle. Y ahí está. Vamos a romper esto. Con el último movimiento que hicimos. Perfecto. Comida. Comida. Y ahorita viene una gemita. Una hermosa, hermosa gemita. Perfecto. Muy bien. Bien, muy bien. No, no me molesta. Estoy haciéndolo bien. Creo que estoy haciéndolo bien. No, crack. No lo estás haciendo bien. La acabas de regar. En fin. Ya la entendí. Ya la entendí. Por eso ahorita les voy a mostrar las misiones. No te pierdas. Cállate, publicidad. Es que estoy en Monster Legend. También viendo publicidad. Para ver los orbes. Estoy a tope con todos los juegos. En Free también. Ahorita voy a ver. Aquí, ¿qué pidieron? Pidieron eléctrico. Ok. Tengo que liberar mi torre. En el otro está perfecto. Porque la torre no está atascada. O es de nivel alto. Así que ahorita les voy a mostrar. Para que ustedes se vayan preparando. En estos días. Que el evento dura 8 días. Así que, bueno. Tienen un poquito de tiempo. Para completar estas misiones. Ahí está. Recuerda comida. Eclosiona. Cruza. Ganar batallas en las arenas. Rápido, rápido. Así de rápido. Vamos allá. Que esto creo que será lo más difícil. Lo más difícil para mí. Y para todos. Es lo que yo creo. Vamos a potenciar esto. De las batallas. Lo de las batallas de las arenas. Así que va a ser difícil. Vamos a saltar este equipo. Bueno. Tierra. Lo podemos vencer con bélico. Natural. Vamos a arriesgarnos. Vamos a jugárnosla. A ver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Podemos hacerles críticos. Así que tal vez pueda salir algo. Algo genial. Vamos a cambiar. Por esto. Uy. Nos va a reventar. Ay. Que te calles. Publicidad. Ah. Ah. Nueva naturela. No, no, no. Libras orgánicas super absorbentes. Que ayudan a mantener la humedad. Eh. Protegiéndote. ¿Qué es esto? Es esto. Uy. Publicidad. Publicidad. No. Cállate. Publicidad. Ya saben. Chavos. Ya saben. Ahí está. Ya terminé de ver las últimas. Para que me dieran las últimas células que necesitaba. Madre mía. Madre. Madre mía. A ver. Ahora con Oscuro vamos a hacer este ataque. Vamos. Dale. Dale. Lo que tengas. Lo que tengas. Te voy a derrotar. Aquí está. Perfecto. Perfecto. Y aquí te voy a hacer otra vez. Ahí está. Este ya está muerto. Este ya está muerto. No me falta hacer otra. Y ganando lo que son batallas en las aleras. Damos un ataque más. Un ataque más. Y consigo ya unas cosillas. Perfecto. Vamos a reclamar esto. Recaudar esto. Bien. Este cofre no nos importa ahorita. Pero legendario, legendario, legendario. Dale. Son nivel C. C menos. Así que. No hay problema. No hay problema. Vamos a reventarlos. Vamos a reventarlos a los pobres. Ahí está. Cristal de Deus. Muy bien. A este también lo voy a reventar con... Ahí está. Es que es que esto va a ser... Va a ser ya. Trueno de Deus. Adiós, pequeño. Pequeño dragóncito. Y por último, este ya está muerto también. Este ya está muerto. Trueno de Deus. Y por último, vamos a cambiar por el dragón legendario. Aquí estamos para que siga subiendo. Está en a menos. Necesitas estar a normal. Y después a más. Ahí está. Completamos dos batallas en las arenas. Perfecto. Perfecto. Como les digo, en mi otra cuenta esto va a venir mejor. Ahí está. Ganamos cinco movimientos. Y después dice, alimenta a tus dragones con cuarenta y cinco mil de comida. Dale, 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 dale. Bueno. Bueno, bueno. Ahorita les muestro esto. Ya nada más voy a avanzar esto. De hecho, me voy a esperar. Voy a esperar un poquito de consejos de algunas personitas que conozco que juegan esto. Y ya. Por último, voy a ir a lo que es la lista de las misiones para que ustedes la vean. Así que ya regreso. Bien, amigos. Pues ya estamos aquí con lo que son las estas de las misiones que están por acá. Que bueno, aquí dice misión. Misión uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta el doce. Que si te lo estarán viendo. Es recaudar oro. Como lo vimos. Alimentar dragones. Ganar batallas. Alimentar dragones. Recolectar oro. Alimentar dragones. Y bueno, estos son los que están ahí. Ganar batallas. Alimentar dragones. Recaudar oro. Un millón de oro. Alimentar dragones. Doscientos noventa mil de comida. Batallas en las arenas cinco. Alimentar dragones. Es bastante, bastante comida. Esto ya se empieza a complicar conforme vayas avanzando. Así que realmente creo que no se va a poder avanzar ya mucho si eres un nivel bajito. Después tenemos por aquí recaudar oro en las misiones trece. Que es un millón de oro. Después tenemos que es alimentar casi con un millón de comida. Batallas en las arenas son seis. Alimentar dragones. Medio millón de oro. Recaudar oro. Tres millones. Alimentar dragones. Casi un millón de oro. Digo, casi un millón de comida. Batallas en las arenas diez. Alimentar dragones. Un millón y algo de oro. Recaudar oro. Tres millones y medio. Alimentar dragones. Un millón de oro. Batallas en las arenas. Quince. Madre mía. Quince, quince. Alimentar dragones. Un millón y medio de oro. Después de recaudar comida. Ahí está, 7K Bueno, está bien Batallas en las ligas, ah, en las ligas está bien En las arenas está un poco difícil, en las ligas esto Esto sí me gusta, batalla en las ligas 2 Recaudar comida, bastante, bastante Realizar misiones, o sea, en esto de las pruebas 2, recolectar comida 500, digo, sí, 50.000 Batallas en las ligas, perfecto Recolectar comida, no está mal Realizar misiones, ahí está Bastante, bastante bien, batallas en las ligas Ok Batallas en las ligas me gusta, recolectar comida Medio millón de comida, vaya Realizar misiones, después tenemos por acá Recolectar comida, medio millón de comida Batallas en las ligas 4 No me molesta, recolectar comidas Eso está un poco difícil, realizar misiones Es fácil, fácil, fácil Realizar misiones, en serio Para los niveles bajitos sí, recolectar comida Batallas en las ligas Se dice que está complicado otra vez, recolectar comida Realizar misiones, recolectar comida Batallas en las ligas Recolectar comida, realizar misiones Uf, se empieza a complicar, ¿eh? Conforme va subiendo Y esto es lo de eclosión ¿A qué me refiero? Bueno, la cuestión va así Por si no van viendo bien Y es que Si darán cuenta Lo de eclosión No estaba por allá O sea, esto es solamente que pusieron Ahí ponen eclosión y demás Las misiones van a ir así Están liéndose consecutivamente Es del mismo prácticamente nodo Diría yo Y una vez que salgan esto Pues Tienes que completarlo Y Es que es un poco raro de explicar Pero solamente les voy diciendo Por si sale ahí Lo que puede salir Después aquí Como se darán Eclosión a dragones Que tienen Eclosión a Eclosión a Dragones con elemento Tierra y Agua Cruzar dragones con elemento Este elemento, ¿cómo se dice? Hielo y eléctrico Eclosión a dragones con Natura y eléctrico Cruzar dragones Este es muy fácil Con tierra y fuego Eclosión a dragones Con tierra y agua Cruzar dragones Lo mismo Lo mismo Lo mismo Bueno, aquí estará Bastante, bastante bien Y por último Seguimos con esto de Eclosión a Eclosión a Cruzar dragones Y esto es para que se vayan preparando En este Traten de conseguir la mayor cantidad Y digan ¿Saben qué? Yo puedo hacer esto ¿Saben qué? Yo no puedo hacer esto Bueno, amigos Uy, censura, 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 censura Acabo de pasar una imagen Que no debieron ver Hasta aquí les dejo lo que son Estas tablitas De Uy, madre mía Qué bueno, qué bueno Qué bueno que la magia de la edición Ah, no apareció la magia de la edición Ni modo Ni modo Como les dije Aquí están las tablitas Vayan a la página de Dragon City Noobs Ahí es donde la imagen Yo supongo que me las pasaron Porque ahí dice Noobs Así que esta es la página Vayan ahí Y ahí está Ahí está la imagen de estos Para que las puedan ver Con más detalle Y si nada más Quiero decir Me despido Y nos estén olvidando En los siguientes videos Como tengo un poco de prisa No le puse el nombre al dragón No se preocupen Se lo pondré después No se me ha olvidado Bueno Adiós